Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Bueno, esta es una de las preguntas que me hacen de manera muy recurrente y es acerca de la cartilla del servicio militar. Mencionan que sí es necesaria algunos compañeros que quieren ingresar a la docencia. Lo que les digo es que en algunos estados, cuando ya te van a contratar, regresemos un poquito, cuando te van a contratar, no cuando vas a hacer el proceso de registro, ya vienen las convocatorias. En las convocatorias no va a aparecer la cartilla militar. Sin embargo, supón que tú pasas el proceso, que sales bien en las evaluaciones, que quedas en los primeros lugares y ya te van a hablar para presentarte a laborar. Tú llegas y te van a pedir papeles que requieren para ingresar al sistema y estos papeles son completamente aparte de los papeles que te pidieron para la admisión o cuando presentaste la convocatoria. En muchos estados, repito, en muchos estados, sí piden la cartilla del servicio militar y si tú no la tramitas, es un requisito para el ingreso. No te van a permitir ingresar. Por eso es bueno que desde ahorita estés checando si en tu estado primero es un requisito que piden y si no la tienes, pues que la empieces a tramitar. De hecho, en algunos estados otro requisito es la carta de antecedentes no penales, pero eso es hasta que te hablen para que tú ya pidas o te pidan ingresar. Hasta ese momento, no ahorita, pero es bueno saberlo para que lo tengas en mente. Entonces, la cartilla del servicio militar en varios estados sí se está pidiendo. Te voy a dejar aquí en la descripción las preguntas frecuentes del servicio militar en caso de que tengas más de 40 años, que no lo hayas detenido, que la perdiste y cómo puedes obtener una reposición. Y bueno, aquí hay más preguntas que son frecuentes. Lo que leí de la noticia es que hay dos formas de tramitarla. Dice que es un documento oficial que en muchos casos continúa siendo indispensable para ser aceptado en un empleo, principalmente en dependencias de los gobiernos federal y estatal. Ahora, actualmente existen dos formas de hacerlo. La primera es acudir todos los sábados durante un año a la zona militar que les corresponda, donde efectúan diversas actividades. Y la segunda es permanecer acuartelado durante tres meses, teniendo la opción de salir los fines de semana. Así que hay dos formas de tramitarla de una manera sencilla. Este es un requisito para los hombres. Y a mí me encantaría que ustedes me digan aquí abajo, para que también los compañeros se den cuenta, si en sus estados les piden como un requisito para el ingreso al servicio, la cartilla del servicio militar. Lo que sé es que en la Ciudad de México y en el Estado de México, sí la piden. Así que ustedes aquí abajo coloquen su estado y díganme si la piden o no la piden, ¿sale? Eso sería todo por el momento. Un video cortito de las preguntas que ustedes hacen de manera recurrente. Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Suscríbanse. Bye.